...porque tenemos la visita de muchos periodistas que están aquí en la radio acompañándonos que nos van a contar qué están haciendo acá en la radio y qué van a hacer a partir del día de hoy. A ver quién nos quiere contar. ¿Quién va a contar? ¿Vos vas a contar? No van a contar nadie, ¿cómo no van a contar? ¿Por qué están acá? La señorita les va a ayudar, a ver, ¿por qué están acá? Porque tenemos que hacer un programa. ¿Y tienen que hacer porque se los escucharon o ustedes los precusieron? No, 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 sí. Bueno, atentos porque están mucha gente escuchándolos y ustedes son los profesionales acá. Tienen que hacer un lindo programa para que toda la gente llame por teléfono y se comunique con ustedes y les mande un saludito y les conteste unas preguntas que le van a hacer ustedes. Todo eso por teléfono. Se pueden comunicar con ustedes al 2096 que aquí van a estar para hacer el programa ustedes. Ah, pero vamos a contarles quiénes somos. Por supuesto. ¿Cuántos añitos tenemos? Que seguramente la audiencia debe tener ganas de saber. Yo tengo 7 años y me llamo Janita. Yo me llamo Adriana y tengo que ir. ¿A qué iré del banco? ¿A qué iré del banco? A primero. ¿De qué escuela? No me lo sé. ¿Quiénes son? A ver, ¿cómo se llama la señorita? A ver. Rosana. ¿Y la otra señorita que les acompaña? Deleven. Bueno, entonces yo me voy y voy a escuchar el programa. A ver qué programa hacen, ¿eh? ¿Ustedes me van a contar? Sí. Bueno, a ver si me cuentan. A ver. Este es el programa de los chicos ecologistas. Los pingüinos van al mar a buscar comida para sus hijos y vuelven empetrolados porque unos barcos que llevan petróleo los tiran al mar y los pingüinos los agarran. Después los chicos agarran, los lavan, los limpian y los vuelvan. Ajá. Díganme, de todo esto que están ustedes contando, ¿a dónde lo vieron? En un video. ¿Y qué opinan ustedes respecto a ese video, de lo que están contando, de esos pingüinitos y lo que hacían estos chicos? Los chicos estaban viendo lo que hacían, pero los tiran en el barco no, porque tiraban petróleo al agua. El pelo del lobo adulto es entregris y ocre en el dorso, mientras que en el vientre es castaño con la cabeza guida, observa y está bien alerta. Ajá. ¿Y Dayana, qué investigaste? Vamos a publicitaria. Muy bien. A ver. Adiós. Este es... Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, de capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, con traje de cola. Cucú, cucú, pasó un mariñero. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. La Unión Padres y Familia del Colegio San José los invita al baile de los 15 años. El domingo...